La falta de transparencia y la mala gestión del ministro de Cultura Alejandro Salas ha provocado un grave daño al turismo en Amazonas, donde el mayor destino turístico de esta región es la fortaleza de Cuelap, la cual permanece cerrada desde abril, cuando se registró el derrumbe de un muro perimétrico. Hasta la fecha, el titular del Míncul no ha cumplido con los compromisos que asumió hace tres meses para la reapertura de la fortaleza al público, justo en la temporada más alta del año. Así, la inacción del sector de Salas ha provocado que el 50% de operadores turísticos, restaurantes, hoteles y agencias de viajes tengan que dejar o cerrar sus negocios en Amazonas, donde el turismo está al 5% de sus niveles normales, esto según la Cámara Regional de Turismo de esta región. Si deseas conocer más información, visita nuestra web vigilante.pe y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.